Hola, buenas tardes. Mi nombre es Joaquín. Bueno, estamos en representación de Ford Montanari. En este momento estamos presentándole lo que es el Ford Fiesta y el Ford K. 100% financiado directamente de fábrica, sin intermediario de banco, sin financieras. Es a tasa cero y 0% de interés. Bueno, les comento, fábrica en este momento tiene una promoción especial. Les está dando hasta 84 cuotas a toda la gente de salto para que le pague su auto. Bien, como entendieron, hasta 84 cuotas. Y bueno, a partir de la segunda cuota ya tienen la posibilidad de retirarlo. Para retirarlo lo pueden hacer a través de una oferta de dinero o entregando su usado. El usado puede ser de modelo 90 en adelante. No tiene que estar ni chocado ni fundido. Siempre repito lo mismo porque me han querido dar autos fundidos. Bueno, eso no lo aceptamos. Pero de modelo 90 en adelante ya lo pueden entregar y retirar. Bueno, les comento, esta semana vamos a estar trabajando toda la semana acá en salto. Vamos a tener un stand que va a estar en la plaza. Así que cualquiera se puede acercar a la plaza. Y bueno, vamos a tener una promoción especial. Por ejemplo, el Ford K con una cuota de 2.500 pesos. Y el Ford Fiesta una cuota de 3.000 pesos. Pero bueno, la primera cuota no la van a estar pagando. La segunda van a tener un descuento. Que les va a quedar, por ejemplo, en el Ford K una cuota de 1.800 pesos. Y bueno, ya ahí ya la pueden retirar. Y además, una vez que retiran el 0 kilómetro, van a tener descuentos de cuota 3 hasta cuota 9. Bueno, el Ford K en este momento, este es el Ford K que tiene la financiación. Viene con aire acondicionado, doble airbag, ABS, dirección eléctrica. Esa es la última tecnología que sacó Ford. Y viene con un motor 1.5 Sigma. Es un motor totalmente económico, muy rendidor en la ruta. Es un auto que anda muy, pero muy bien en la ruta. Y bueno, muy económico. Cualquiera que quiera una entrevista, que se quiera intervisar más en lo que es la financiación directa de fábrica sin bancos, lo puede hacer al teléfono que aparece en pantalla, que es 02473-1541-9591. Se los repito, 02473-1541-9591. Me puede mandar un mensaje de WhatsApp, un mensaje de texto, una llamada perdida. Lo puede hacer de cualquier manera. Se va a estar poniendo en contacto conmigo, con Joaquín. Y bueno, coordinaremos un horario y los estaremos ubicando para hacer las diferentes entrevistas. Les quería comentar que hay una promoción especial para todas las personas que sean empleados municipales y todos empleados de UATRE también. Bien, ellos van a estar participando en una promoción especial. Con, bueno, un descuento muy grande que ya se van a enterar cuando vaya hacia su casa. Se los voy a estar comentando bien cómo es el tema. Bueno, además también quería decirles que están en promoción la EcoSport y el Ford Focus en este momento. La Ranger no está en promoción, pero la EcoSport y el Ford Focus también los tenemos en promoción. Así que bueno, cualquiera que quiera interiorizarse en lo que es la financiación de fábricas sin bancos de por medio y sin intereses, ya lo pueden hacer al teléfono que tienen en pantalla.